¡Cupido no da una! Las separaciones entre famosos no paran. En esta ocasión, el actor Rodrigo Cachero rompió el silencio y confirmó que se separa de la actriz Adianés Hernández. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Esto no era parte del trato! Después de 11 años de vivir juntos, dentro de los cuales 5 estuvimos casados, la señora Adianés Hernández y su servidor hemos decidido divorciarnos, Rodrigo Cachero. El actor de la serie Control Z explicó que le parece ridículo salir a hacer un comunicado de su vida privada, porque no se trata de la separación de grandes celebridades como Shakira y Piqué, pero lo consideró necesario para que no fueran juzgados. A eso se le llama estrategia. Pese a que la relación entre la expareja es cordial, Rodrigo confesó que este proceso ha sido doloroso y complicado, tanto así que considera ha vivido meses terribles. Del paraíso al infierno. ¡Ya basta 2023! De pronto, dos seres humanos se dejan de amar y deciden tener una relación cordial y amistosa por sus hijos. Todo está bien, los niños están tranquilos, ella está muy a gusto, yo estoy bien, vamos a salir adelante. Rodrigo Cachero. Al momento, Adianés no se ha pronunciado al respecto. Sin duda, este no es el año del amor. ¿Será culpa de Mercurio Retrogrado? ¿O simplemente no les alcanzó el cariño para vivir felices por siempre? ¿Tú qué opinas?